Definitivamente es de las reviews más extrañas que he hecho en el canal durante muchísimo tiempo y es que esta MacBook M2 tiene bastantes puntos extraños, creo que es difícil de entender por qué todavía existe. Hay muchísimas cosas que les voy a contar acerca de esta computadora porque hace unos días fui a otra ciudad y aproveché mientras estaba viajando en el tren para hacer toda la decisión de video y poder poner un poco más toda la potencia, digámoslo así. Y son muchísimas cosas extrañas que he estado notando. Primero que todo, la parte de la compra que fue bastante confusa, salí de la oficina en la noche. Aquí en Alemania generalmente las MacBooks o todos los equipos de Apple salen muy rápido y es que realmente me pone a besar muchísimo los tiempos de espera que estoy viendo porque cuando yo llegué y quise ver la de 24 GB de RAM, o sea, eran tiempos de espera hasta agosto, número uno. Si yo quería cambiar solamente el teclado de español, me tiraba también hasta agosto. O sea, esta es con el teclado en alemán que tiene la Z en otra posición y otras letras extrañas. Lastimosamente, si yo quiero una versión en español, me tengo que esperar siete semanas. O sea, realmente para mí es más fácil tomar un avión y llegar a España y comprarla ahí. Es un poco extraño. Y de hecho, con otras configuraciones también, muchos tiempos de espera. Entonces, esto a mí me deja pensando porque yo sé que muchísimos de ustedes en Latinoamérica no tienen la posibilidad de tener una Apple Store, ¿verdad? Como tenemos acá, que es una gran ventaja. Y es que, claro, al no tener la tienda de Apple hay que buscar algún tipo de tienda de terceros, ¿verdad? Que la manden a traer desde Estados Unidos, le meten más impuestos, le incrementan el precio. Los tiempos de espera se van a hacer aún más largos. Entonces, yo no me extrañaría si ustedes van a empezar a ver estas computadoras en Latinoamérica por ahí de septiembre o incluso octubre. Y si quieren, digamos, una versión así de 24 GB de RAM, que ya voy a hablar de la RAM y la potencia y demás, creo que es bueno que de una vez ya sepan que pueden tener que esperar muchísimo. Y hay muchas cosas que esta MacBook me deja un poco extrañado. Primero que todo, chequen esta otra MacBook que tengo. Esta es anterior, de la generación que todavía tenía Intel. Y es una MacBook Pro también, pero es que se ven exactamente igual. Esta está completamente limpia en este momento porque la quiero vender. Pero esto obviamente ya le puse mi contraseña y todo para poder estar haciendo pruebas y llevármela cuando estaba haciendo estos viajes en tren y demás en otra ciudad. Creo que es importante ver que antes, cuando Apple sacaba las computadoras con Intel, teníamos más cosas. Porque, por ejemplo, en esta MacBook, que es de la generación antigua, tenemos hasta dos puertos USB tipo C aquí y otros dos acá. Es decir, tenemos cuatro. Con esta M.2 solo tenemos dos puertos USB tipo C. Y ni siquiera tenemos el MagSafe, que es como una de las, entre comillas, novedades que vimos con las MacBooks de 14 pulgadas y ahora con la MacBook Air. Entonces, eso a mí me deja pensando, ¿por qué reducen tanto la cantidad de puertos? O sea, es que es increíble. Esta es una computadora que ya tiene sus añitos, ¿verdad? Pero este tipo de cosas, tener más puertos, yo sí lo agradezco mucho porque yo tengo muchísimos dispositivos. Tengo la cámara con la que estoy grabando en este momento, la tarjeta CCD. Tengo, pues, digamos, este iPad acá. Tengo muchos dispositivos, los discos duros, por ejemplo. Y realmente a mí es algo que me hace falta tener muchos puertos. Por eso es que a mí me gusta tanto estar haciendo videos en un iMac, que es la que tengo en la otra habitación. Ahí tengo puertos para tirar para arriba. Tengo microSD, puertos USB tipo A, USB tipo C. Y con esta MacBook solamente dos que están de un costado. Y algo que noté que me sorprendió un poco es que estaba transfiriendo información de este disco duro, pero duraba demasiado. Se volvió tan lento que me aburrí y me fui a dormir. O sea, literalmente estaba transfiriendo casi 100 gigas, que obviamente, pues, son bastante datos. Pero es que aún así, yo hice el mismo test de pasar 100 gigas con fotos, videos, canciones, un montón de folders. Exactamente lo mismo con la MacBook y con el iMac. Y el iMac fue mucho más rápido. Entonces, bueno, yo pensaría que es porque el iMac tiene, pues, el puerto dedicado de la SD, que eso ayudó a que la cámara transferiera informaciones más rápidas a la computadora o que los puertos USB que tengo yo ahí, pues, no sé, son más rápidos o algo así. Porque en la MacBook Pro tenemos que utilizar un dongle, ¿verdad? Un adaptador que, por ejemplo, tengo esta de la marca Ugreen, que es bastante bueno, la verdad, porque posee muchas cosas. Aquí pueden ver el montón de puertos que están a mi disposición. Me gusta eso, pero no me gusta tener que vender tanto, ¿verdad?, de los adaptadores. Me encantaría que Apple realmente le dé más puertos a estas computadoras. Y otra cosa, hablando sobre todo lo que es el diseño externo. Ok, sí, es una computadora muy bonita, es muy elegante. O sea, vamos, es un diseño clásico que, pues, no está mal. O sea, jamás voy a decir que este diseño es feo, porque es una computadora que se siente bastante cara y, pues, me gusta. Otra cosa, la pantalla, pues, está muy bonita, tiene buen brillo. Ya lo comparé también, como, por ejemplo, con mi iPad Pro. Y la verdad que yo me quedaría con la MacBook. A nivel personal, creo que la pantalla de la MacBook, no solo porque es más grande, sino que los colores están un poquito mejor. Me gusta más. Me gusta más como se ve. La verdad que creo que es una pantalla de calidad. Pero tenemos otra vez el problema del rediseño, ¿verdad?, que no lo vemos aquí. Con la MacBook Air, que va a salir en un mes, más o menos, o en dos meses. Esa MacBook Air tiene el notch, que para algunos es algo terrible. Y supongo que por eso Apple todavía ofrece esta computadora, porque yo tengo amigos que definitivamente están en contra del notch. 100% los entiendo. Pero es que el rediseño de esa MacBook Air no solo implica el notch, sino implica una mejor pantalla. Literalmente mejoraron ese panel y la tecnología que están usando. Entonces, obviamente, si yo tengo una MacBook Pro, que entre comillas es para profesionales, yo esperaría ver ese tipo de cosas. Entonces me deja pensando que tal vez la idea de una MacBook Pro es, en este caso, en este caso es más que todo como marketing, porque obviamente la MacBook Pro de 14 o 16 pulgadas, ya estamos hablando de muchísimo más dinero. O sea, para la de 16 pulgadas es como el doble de precio. Es bastante cara, tiene más puertos, tiene una mejor pantalla, tiene más tecnología, que el procesador es más rápido, más RAM, etc. O sea, hay muchísimas mejoras porque obviamente es más cara. Con esta MacBook, vean, yo les voy a decir muy sinceros, es una buena computadora. Sí, si la analizamos sola, sí, sí lo es, no se los voy a negar. Yo la pasé bien editando en el tren, editando desde el hotel, estos días. Algo que sí es importante es que la versión que yo tengo es la versión base, porque 24 gigas me llegaría como hasta en agosto y yo no me voy a esperar dos meses o un mes y medio para hacer este video, porque la verdad que no me gusta esperar tanto por un producto. Obviamente, si alguien no tiene tanta prisa, va a estar haciendo contenido para internet y demás, pues creo que no sería tan terrible esperar un tiempo. Sobre estos 8 gigas de RAM, sí noté algo bastante importante. Estaba editando, por ejemplo, Final Cut Pro, que es el propio software que da Apple. No sé si hay que actualizarlo o si debería bajar una versión más nueva o lo que sea, pero sí me llamó la atención que cuando lo conecté con este adaptador, lo pegué a un monitor 4K y tenía otras cosas pegadas con el Bluetooth, como el mouse, trackpad, le puse un teclado mecánico, una barra de sonido. Tenía muchas cosas conectadas, pero la RAM solamente estaba corriendo básicamente Final Cut Pro. Aún así, el programa estaba un poquito lento, más que lo que yo noto en el iMac. Me extrañó un poco al principio. Yo estaba haciendo la edición de color y como que se pegaba un poco. Eso me dejó extrañado. Pero no sé, supongo que tengo que actualizar la versión de Final Cut Pro y será eso. Porque con el consumer RAM en sí, estaba siempre abajo de 8 gigas. Entonces yo estaba editando videos, siempre tenía el Activity Monitor encendido, ahí corriendo el background para poder estar chequeando el consumer RAM. Y todo bien. O sea, siempre mantenía bajo los 8 gigas de RAM cuando estaba editando, cuando estaba haciendo esta corrección de color, o cuando estaba, no sé, reproduciendo el video o lo que sea. Eso estaba bien. Ya cuando quiero estar exportando el video, ahí sí que le estoy pidiendo muchos recursos a la RAM. Porque yo tengo que no solo tener todo ese montón de archivos y clips y efectos de colores y efectos de sonido y toda la cosa, sino que toda la parte del rendering que hace, eso le consume muchísima, muchísima memoria. Y ahí sí, fijo, yo veo que 8 gigas no me son suficientes. Por eso me interesaba tanto 24 gigas de RAM y quería probar eso. Pero, de nuevo, no voy a esperarme tanto tiempo. No es terrible porque si yo no tengo encendido el Monitor Activity, yo no me doy cuenta. O sea, literalmente yo no me haría cuenta que la computadora se está quedando sin RAM. Porque, simple y sencillamente, lo que Mac OS hace, y esto no es solo con la computadora, digamos, las MacBook Pro, con el chip M2 o el M1, sino que las de Intel también hacen eso y las iMacs. Todas las computadoras de Apple utilizan algo que se llama Swap Memory, que es simplemente que ellas van a utilizar al SCD como ayuda extra y poder almacenar ciertos datos ahí mientras se están quedando sin RAM para que el sistema no colapse. Eso ya había sido un tema polémico porque la gente decía, Ok, yo tengo un SCD que está escribiendo un montón de archivos porque la RAM no es suficiente. Entre más archivos y data yo le esté escribiendo al SCD, más rápido, teóricamente, ¿verdad? Más rápido voy a acabar con la vida útil y pues las MacBooks ya no me van a durar tanto. Pues sí, en el punto de vista teórico, sí lo es. Yo no he experimentado ningún tipo de problema con todas las computadoras de Apple que he tenido, ni con chips Intel, ni los M1, ni esta. Yo nunca he sentido un problema de ese calibre y tampoco me preocupa tanto. Pero obviamente al uno invertir tanto dinero en una computadora tan cara y uno quiere que le dure muchísimos años, pues la solución simple y sencillamente es busquemos una computadora que tenga más almacenamiento, unos 512 almacenamiento, por ejemplo. Y es que con la cuestión del precio, aquí sí es importante como tenerlo muy en cuenta porque no solo le subieron 200 euros o 200 dólares de golpe, cosa que yo no me esperaba. Yo pensaba que iban a ser del mismo rango de precio que antes y ahora la diferencia es como muy grande. No solo hablando por la MacBook Pro M2, sino que también hablando por la MacBook Air M2 porque ambas subieron de precio bastante en consideración con las anteriores porque ya uno puede encontrarlas con descuento. Si nosotros nos podemos pensar, voy a conseguir esta MacBook Pro, pero en 16 GB de RAM. No me importa que tenga que esperar un mes o mes y medio, no importa. Voy a elegir esa cantidad de RAM porque creo que es suficiente. Le voy a poner 512 GB de almacenamiento. Ya nos estamos acercando bastante al precio de una MacBook Pro de 14 pulgadas. Y de hecho, aquí en Alemania, por ejemplo, ya tenemos buenos descuentos con esas MacBooks de 14 pulgadas, no solo en Ebay, sino en Amazon y también las tiendas físicas, digamos en el centro comercial que está aquí cerca. Yo podría ir y conseguir una MacBook Pro de 14 pulgadas casi que a ese mismo precio. Y ahí es cuando uno se puede pensar, ¿qué hago? Porque la diferencia no es solamente ya la estética, sino que los procesadores M1 Pro que tienen las de 14 pulgadas son realmente mejores, son más potentes, tienen muchísimas unidades más en lo que son los gráficos, o sea, la GPU. Y también podríamos configurarlas con más RAM si queremos, aunque eso obviamente va a elevar el precio. Pero también estaríamos ganando el puerto MagSafe, por ejemplo. También cosas del estilo los puertos, ¿verdad? Que yo en mi caso valoro muchísimo. Los puertos son muy importantes para mí. Tal vez para ustedes no tanto, para un creador de contenido definitivamente. Entonces, si yo me pongo a evaluar todas las opciones que tenemos, digamos una MacBook antigua, digamos que esta es una MacBook M1, puede ser una MacBook Air, simbolicemos eso aquí. Y tenemos ahora las M2 y después las de 14 pulgadas. Yo creo que la parte interesante está o irse muy arriba o estar en esta parte de, digamos, de la gama de entrada de app. Y de hecho, yo les hice una pregunta a ustedes hace unos días en un post, ¿qué preferirían? Y muchísima gente me dijo, yo prefiero tener una computadora de 16 gigas de RAM con un buen precio, con un buen descuento antes de que irme por una MacBook Pro, digamos, de 24 gigas. Digamos, yo pienso que esto ya no solo por el aspecto económico, sino que, díganme en los comentarios si yo me estoy equivocando, pero yo creo que ustedes, la grandísima mayoría, si yo les digo una computadora de 24 gigas de RAM, me van a decir, ¿para qué? O sea, ¿con qué lleno yo 24 gigas de RAM? Yo no hago edición de videos, yo voy a la universidad, yo lo que quiero es usar Excel, PowerPoint, ver muchas series, jugar, bueno, no, la verdad que creo que nadie aquí juega con una MacBook o tal vez muy poca gente, no sé, digamos, aplicaciones más del día a día importantes y demás, pero si uno no es una persona que realmente gana dinero por, digamos, trabajos profesionales del tipo de edición de videos, edición de fotos, edición de música y demás, ¿para qué quiero tanta RAM? ¿Con qué lo voy a llenar? Prefiero mejor ponerle más almacenamiento que el SSD me dure más tiempo de vida, que la computadora me dure por muchos años y no tener que andar siempre con esta computadora y un disco externo y un cable y el adaptador este que les contaba antes es muy incómodo, o sea, lo hago porque lo necesito, yo que tengo tantísima cantidad de información, yo tengo como 5 discos externos, simple y sencillamente yo no puedo tener toda mi información en la computadora porque tengo demasiado, por obvias razones, de YouTube y demás, yo de verdad me he sentido muy extraño todos estos días pensando con esta MacBook cómo contarles la experiencia y realmente si soy muy sincero yo no les diría como ¡Hey sí! Compren esta nueva MacBook Pro M2 que tiene el mismo diseño que las generaciones pasadas desde como desde 2016, una cosa así, o sea, si mentirles, yo creo que este diseño clásico tiene como desde 2016, son casi 7 años, con un diseño casi igual, funciona muy bien, o sea, les voy a decir que es elegante y bonito y demás, pero yo creo que ya, ya toca, ¿verdad? Ya toca hacer un rediseño para todo el mundo, no solo para la Air y no solo para las de 14 y 16, realmente yo me quiero esperar a ver qué tal sale esa MacBook M2, la Air, porque es la que realmente me llamó la atención cuando Apple hizo la presentación, definitivamente eso era lo que yo estaba esperando y yo sé que muchos de ustedes llevan muchos meses esperando esa computadora, de verdad, muchísima gente que me ha escrito y me ha mandado mensajes, es la primera vez que quieren comprar una MacBook, o sea, hay gente que está en Windows, por ejemplo, esta es mi computadora con Windows que yo utilizo literalmente todos los días, o sea, esto no se siente tan premium como una MacBook, la verdad, aunque es una buena computadora, todavía no me termina de convencer, corre obviamente con procesadores Intel, la velocidad, yo sí diría que la MacBook, sí, definitivamente es más rápida, la experiencia de usuario me gustó muchísimo más con Mac, esto es obviamente ya una cuestión personal, pero a mí Mac OS me gusta más cómo se ve, cómo se mueve, creo que es un sistema operativo más amigable, más bonito, pero esta computadora con Windows tiene un montón de puertos que yo sí le aprecio, tiene cosas buenas, cosas que no son tan buenas, pero sí, hay mucha gente que está interesada en cambiar, en venir a Mac OS, y la MacBook Air es extremadamente tentadora, no creo que tanto una MacBook Pro que sí una MacBook Air, así que definitivamente vamos a estar haciéndole comparativas y videos a esa MacBook Air cuando salga el otro mes o dentro de dos meses, dependiendo de cómo se ponga los tiempos de espera, verdad, de las compras con Apple porque está un poco extraño, pero definitivamente voy a hablar de eso, veredicto final es una buena computadora, sin ninguna duda, o sea, yo no voy a decirles ah, no compren esto porque se van a arrepentir, no, es una buena computadora, es bonita, elegante, potente, corre aplicaciones de edición de videos, de edición de fotografía, para toda la cuestión que yo necesito de estar en la web, hacer documentos de work, que tuve que hacer bastante de eso estos días por el trabajo, aproveché y todo muy bien, pero yo sinceramente me esperaría la MacBook Air M2 porque esa es, creo yo, lo que Apple realmente quiere vender, así que ese sería el video de hoy, muchísimas gracias por vernos, nos vemos en el siguiente, chao.